Hola a todos y todas, mi nombre es David y les voy a presentar el proyecto de reconstrucción virtual del edificio Punta 3, construido en el año 1972. Todo el proyecto se basa en el estudio de la memoria visual del edificio. Lo que ustedes ven ya no existe, la mayoría de las obras se perdieron o se destruyeron durante la dictadura. El recorrido está hecho en formato HTML5 y es compatible con la mayoría de los navegadores web. Y quiero incorporar personas, audio, galería de imágenes, texto, mucho más información que puede enriquecer la experiencia de recorrer el edificio. Aquí estamos dentro de la obra del artista Anemesio Antunes, una reconstrucción que se encuentra en subasta en OpenSea. Como pueden ver, también existe un menú desplegable que nos lleva a la reconstrucción de otra obra de arte perdida. Todavía no las quiero publicar, hay algunas modificaciones que quiero realizar, aunque estos efectos de iluminación que hacen ver la escena mucho más real son muy entretenidos. Una vez terminado todo el proyecto, se va a publicar en un sitio web. También se pueden construir pantallas táctiles y poner en la vía pública para que la gente pueda interactuar con el recorrido. Si todo sale bien y se venden las obras, me ayudarás a seguir en este camino de recuperar otro tipo de patrimonio. ¿Por qué comprar una imagen del recorrido? Bueno, se me ocurren cuatro motivos. La primera es la recuperación del patrimonio cultural perdido del centro cultural más importante de Chile. La noticia de la reconstrucción impulsará la participación en criptoarte y elevará por la nube el valor de la obra. El tercer motivo será el acceso público a través de páginas oficiales y se construirá una pantalla táctil de 43 pulgadas para que la gente en el espacio público pueda interactuar con la obra. Y el cuarto motivo y el último es que no existe otro proyecto igual a este. Es único y me ha costado 12 años de investigación y trabajo. Si has llegado hasta aquí, solo me queda decirte muchas gracias por tu atención y por favor comparte este video, comparte la noticia, comparte en todas las redes sociales. Muchas gracias.